Amor Amor, vi al futuro Donde dormía entre tus brazos Y compartimos El sueño curioso que recordé Mirando tu taza de té negro El beso carmesis secreto que te di Desde el momento en que nos dimos Comenzaré a tejer Ese hilo rojo que nos une a los dos Mi amor por ti No puedo describir como Glóbulos rojos ardientes Mi falta de aliento Te veo venir En este cálido sueño Mi corazón late tanto Te hace sonrojar También, tú lo sientes Se conectan nuestros latitos Bajo la noche Que uso aquí Un detalle tejé Un hermoso ramo de flores Que yo elegí Solo pensando en ti Quiero acurrucarme en tus brazos Bajo las sabanas que Teñidas de rojo están Hasta el amanecer Tan dulce Tan dulce que Ya me atrapaste en tu encanto Te haré caricias un rato Siempre al despertarnos Crazy for you Así me traes todo el tiempo Te callaré con un beso Tan tierno y gentil Oh Ya nos vemos en una iglesia tan blanca Como el mismo algodón de azúcar Caminaría contigo En un vestido de novia color rojo Y el camino Sería tan resplandeciente Como el mismo cielo Y después Nos unirán Para siempre Tan cerca estás Pero a la vez Estás lejos Aunque estemos separados Te sigo extrañando Si todo es Un espléndido sueño Nuestro amor florecerá Hasta la eternidad